Hola gente, ¿cómo están? Bueno, empecemos. Como sabrán, yo fui a la escuela secundaria. No era un alumno ejemplar, pero iba. Iba porque si no, mi viejo me echaban de casa. Y la verdad que no me agradaba la idea de imaginarme a mí abajo de un puente chupando mugos para sobrevivir, ¿no? Comencemos. La nerd. Es la que se siente adelante de todo. Simpática, bonita, que dice... ¡Ay, no estudié nada! Y se saca un 9.50. ¡Ay, chica, me quiero morir! ¿Era hoy la prueba? Y se saca un 180.000. En cambio yo era... ¿Profe, era hoy? Sí, Julián, era hoy. No estudié nada. Era trago, boludo, no hice nada. Y me sacaba un 2. De una, papá, hice todo. Y me sacaba un 2 de vuelta. Bueno, chicos, saquen una hoja. ¿Qué? ¿Por qué? Para hacer un avioncito. Pelotudo, no te hagas, es un examen. Pero, profe, es fácil. Es fácil para el que estudió. Ah, o sea que me recabió. ¿Y sí? Claro que sí. La hueca. Nadie del curso entiende cómo pasa de grado. O qué clase de magia usa para aprobar exámenes. O cómo llega todos los días a la escuela sin perderse. Es esa que habla así. Tipo, no sé si va a salir hoy. Hace un re calor, tipo, ¿entendés? O sea, no va. ¿Sabes lo que le dije al boludo? Le dije que era un goma. Y que además de todo, era un grasa. Le dije que era un goma, grasa. Antonella, decime quién creó la bandera. Eh... ¿Maradona, profe? La hueca que está buena. Bueno, es como la hueca, pero estando buena. Sí, me remate explicando. Solo que a diferencia de la otra, tiene gran aceptación por la platea masculina. No es porque nos importa qué opina, o si tiene sentimientos, o si piensa sobre algo. Juli... Sí. No sabe lo que fue la fiesta del sábado. La rompió toda. ¿Viste el DJ de Noruega que yo te comenté? Qué buena que estás, qué buena que estás. Pum, pum, las luces, pum, para arriba. Un... Fue algo increíble. Debería haber... A esta hay que infiestarla. ...por mandar un mensaje, pero no sé, no fuiste. Además está buena. Hay que recalcar eso. Está buena, está buena y esto. Digámosle a todos que sí, porque no queremos que le agarre un ataque de pensamiento. ¿Eh? Déjanla hacer. El canchero boludo. Ese es el que siempre está en la puerta del core, siempre llega tarde, tira la mochila y se desparrama en la silla, así como si nada. Ese se cree que es genial. Y no se ata los cordones, porque él es tan malo y tan rebelde que no sigue las reglas. Y atarse los cordones sería como seguir las reglas, y él no las sigue. Fuck yeah, pe... Che, ¿hiciste la tarea? Chabón, ¿vos me ves cara de hacer la tarea a mí? No sé, preguntaba. Ni ahí, man. La repaja. Ah, bueno. ¿Va este fin de la juntada del curso? No sé, después veo. Tengo cosas que hacer este fin de... Ojalá te coja un burro pelotudo. Qué capo que soy. Los pibes piolas. ¡No! ¿Quién os interrumpir? ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjeme vivir! Listo, listo. Los pibes piolas. Se la pasan en el fondo tirando cosas y rompiendo los huevos. Haciendo globos con preservativos y tirándolos en el agua, ¿viste? Esas cosas. Una conversación con ellos sería algo así. Ey, men. ¿Qué? Mirá la mochila de Juan. ¿Qué tiene? Le pusimos una bomba de olor. No digas nada. Pero vos sos boludo, te pueden echar. ¿De qué te reís? No sé. O sea, te terminás riendo con ellos. Pero nunca sabés al extremo que pueden llegar a decirte... Ey, men. ¿Qué pasa? Pusimos una bomba en los baños. En media hora explota todo el carajo. Ya llamaron a la policía. Pero le dijimos que teníamos rehenes y que los íbamos a matar a todos. O sea, hermano. Está bueno joder de vez en cuando. Porque si no, la escuela es un embole. Pero ya cuando viene la profesora, o cuando viene la directora, o cuando la profesora se larga a llorar, o viene la policía, bajá un cambio, ¿entendés? Te estás yendo al carajo. Porque los enfermos se entusiasmaban y no paraban. Es como que seguían. Podían hasta dominar el mundo. El raro. Es ese que no habla con nadie. Callado, medio oscuro, tímido. Vos vas y lo intentás integrar y no te da bola. Es que sí, porque todo el curso flashea que los últimos días de secundaria va a caer con una ametralladora, nos va a cagar matando a todos y después se va a matar él. Entonces siempre lo tratamos con delicadeza para que, no sé, no nos mate. Tiene la misma cara de expresión todo el fucking día. Cara de serio. Contento. Ataque de pánico. Te amo. Me cayó mal el flan. En fin, es así todo el día. El deportista. La carpeta y los separadores, llena de fotos de jugadores, la mochila de su equipo de fútbol favorito. Cuando vas a jugar al fútbol no querés que te toque ni con él ni contra él. Directamente preferís que no juegue. No te la pasa, se la recree, se la come, va adelante solo. Y lo peor de todo es que mete goles, hijo de perra. Al meter goles no le puede decir, ves, boludo, te dije que me la pasés. Porque él va solo, pasa todo y hace el gol. Y vos te quedás al lado del arco como diciendo, estaba solo, pero hizo el gol, ¿entendés? Es como que es tan injusta la vida. No fue a penal, ni lo toqué. No siento el brazo, ¿eh? Falta acá, ¿eh? ¡Eh, eso falta! ¡Falta, loco! ¡Dale, pasala, pasala, pasala! Vos quedate abajo, yo subo. ¡Eh, estoy solo, eh! ¡Aca, solo, solo, solo! Pará, loco, pará. No jugamos por la Copa del Mundo. Es un partido así nomás. Dejá de llorar, pedazo de puto. Siempre está como con cara como diciendo, sí, yo puedo. ¡Honda Ash! Voy a ser el mejor entrenador Pokémon. El estudioso. Se hace el boludo porque si sabe que descubrimos que aprueba, el grupo de Pides Piela lo va a joder. Porque si nosotros no podemos aprobar, nadie puede. No, no es así, pero qué sé yo, ¿me entienden? ¿Cómo se llama la célula que tiene núcleo? La célula eucariota, profe. Muy bien, Miguel. ¿Cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Empezó en 1939 y terminó en 1945. Muy bien, Miguel. ¿De qué otra forma se lo llama el ADN? Callate. Hácido desoxirribonucleico, profe. Ay, ha sido desoxirributecto en el maricón. El calentón. Se ríe de todos, pero le hacen un chiste a él y ay, ay, se enoja. Sus frases célebres. Vos no me conocés a mí. Mirá que no soy yo cuando me enojo, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Decímelo de vuelta, ¿eh? 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 Entonces hay que agarrarlo de tres o cuatro y decirle, che, mirá, pará un poco porque te vamos a cagar a piña entre cuatro. Aguante para nada, guacho. Y después lo que todos hacemos. Hacer barbo. No importa de qué están discutiendo o quién tuvo la culpa. Cada vez que se escucha un... Como la hermana de Juanito. ¿Qué te pasa, Gil? Por lo menos no soy cornudo. No, lo que te dijo, no. ¿Y quién te dijo que no lo sos? No, dijo que tu novia es una puta. Ah, ¿sos vivo? Sí, ¿por qué? Chau, 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 chau. Piña va, piña viene, los muchachos se entretenen. Bueno, chicos, este fue el video de hoy. Si les gustó, pongan me gusta, suscríbete y compartilo acá en el enlace de acá abajo. Ya tú sabes, comentalo, que va a ver qué te apareció el video. Y acá está el video anterior. Sí, háganle click. Hásele click. Dale. ¿Qué estás esperando, bicho? Bueno, un besito. Chau, chau. Con problemas de ira. Imaginemos que es Cristiano Ronaldo, pero sin jugar bien al fútbol. Y la otra, con protagonista, es una chica de 21 años que se llama Anastasia. No te podés llamar Anastasia.